Bueno, un gusto estar otra vez aquí en el Bolsón, en la comarca. Bueno, esta vez acompañados por el Vice Ministro de Educación con motivo de inauguración del edificio del SEM. Una obra financiada por el Gobierno Nacional, una de las tantas obras que están hoy construyéndose en la provincia con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Nación y de Planificación. Así que vamos a compartir con la comunidad educativa este momento que es un momento importante para ellos y también para nosotros. Otter, ¿sí que conoce la obra? ¿Ha tenido algún dato acerca de ello? ¿O va a conocer in situ de qué se trata lo que han construido aquí en Bolsón? No, conozco planos, la obra la vamos a conocer ahora y nos gusta además, lo veníamos hablando con el Gobernador, que los chicos la conozcan antes que todos nosotros. La escuela está hecha para los chicos, para los profesores, así que venimos con ellos a compartir un momento que es histórico. Ustedes piensen que quizá dentro de 100 años esta escuela siga estando aquí y siga educando chicos del Bolsón, así que es un momento muy importante. Bueno, pero en este punto destacar, y creo que es parte de la gestión del Gobierno Nacional, no solo edificios, sino contenidos, pero didácticos y también aúlicos. El Suena Música, distintos sectores que se van agrupando en el SEM48 en este caso. Bueno, nosotros con el Gobierno Provincial no hacemos edificios, hacemos escuelas. Las escuelas tienen que tener equipamiento, tienen que tener bancos, tienen que tener los profesores en mejores condiciones, tienen que tener las posibilidades de que todos los chicos expresen, de que ahí construyan un proyecto. Así que lo que estamos inaugurando es una escuela. El edificio es lo que contiene la vida de una comunidad que intenta educar a sus pibes. Así que es muy importante lo que se está haciendo. Gobernador, cambiando el ámbito de la información, hace algunos días atrás circuló una versión de que le habría ofrecido personalmente al Intendente Municipal un cargo en un Ministerio Provincial. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Es absolutamente falso. La verdad, no existió tal ofrecimiento, no existió tal conversación. Y aparte de esto, yo considero que las personas que han sido electas por el pueblo para desempeñar un cargo tienen que cumplir con el mandato que le dio la gente. Así que la verdad que desmiento totalmente. Nunca, nunca hubo una conversación. Ni siquiera lo pensé alguna vez. Así que que se quede tranquilo el bolsón que va a seguir con su Intendente tal cual le dijo la gente. Bueno, desde algún sector ha llegado al Intendente, sostuvieron el propio Intendente confirmó que había llegado algún ofrecimiento por un ha llegado suyo. No, la verdad nunca se conversó el tema. Si existió el ofrecimiento, si alguien lo dijo, la verdad lo hizo con carácter absolutamente personal y si alguien hizo un ofrecimiento de esta característica sin que el Gobernador lo sepa, es un responsable. Porque la verdad que no se puede hacer este tipo de ofrecimiento sin que el Gobernador lo sepa y menos a un Intendente municipal electo por la gente. Lo traigo nuevamente al ámbito educativo. Se está cerrando prácticamente un ciclo electivo donde se va a cumplir al menos cerca del 98, 99% de la meta fijada, 180 días de clase. ¿Para el año que viene serán 190? Bueno, este año cumplimos 190, este año fue 190 días de clase con un 99% de eficiencia o de cumplimiento en las escuelas. La verdad que han sido pocas las escuelas en la provincia que no han podido cumplir por motivos fundamentalmente de inicio, pero muy pocos, creo que son 6, 7 u 8 escuelas nada más. Y el año que viene, bueno, el desafío es este, ¿no? El desafío es volver a cumplir, vamos a empezar las clases en febrero tal cual definió el cronograma no solo el Ministerio de Educación de la Nación, sino el Consejo Federal. Vamos a cumplir con esto y esperemos tener un inicio del ciclo electivo normal y esperemos también tener la posibilidad durante todo el año de cumplir con los objetivos pedagógicos que nos hemos planteado. Respecto al comienzo de clases para el ciclo 2014, sabemos que hay firmado hace algunos días atrás una licitación para la construcción de un jardín maternal para el Bolsón. Bueno, ¿esto cuándo comenzaría? Sí, lo veníamos conversando recién con el viceministro, porque estas obras son financiadas también por el Gobierno Nacional. El día viernes estamos abriendo en Viva la licitación. Este, que es un jardín para el barrio Luján. Así que, recién lo conversábamos también, este año vamos a ver, vamos a tener en nombre los tres niveles de educación de Bolsón. Por un lado, hemos inaugurado para el nivel, para la escuela primaria, las jornadas extendidas que ustedes nos acompañaron. Hoy estamos inaugurando el edificio de la escuela media y el viernes vamos a abrir un jardín de infantes. Y si a esto sumamos, el Gobierno Nacional había inaugurado el Instituto de Formación Docente Hace tres años atrás, es decir, todos los niveles de educación pública en el Bolsón han recibido obras nuevas.